En los últimos 30 años se ha pensado que la incorporación del impuesto especial a productos y servicios es la solución para incrementar los recursos del gobierno federal. La genialidad se reforzó cuando se cimentó la idea que podría inhibir consumos nocivos para la salud como el alcohol, cigarro o azúcares. Los legisladores se despacharon con la cuchara grande, el jefe sabino, licores, cigarrillos y alimentos chatarra con alto nivel calórico. Al principio hubo un efecto positivo en la recaudación, no así en la salud, porque los índices de obesidad, hipertensión y diabetes repuntaron. Sin embargo, lo erosionado del esquema del jefe es que al cobrar impuestos superiores al 70% en el caso del alcohol y 90% del cigarrillo hace atractiva la piratería y el contrabando que disminuyen precisamente los recursos fiscales. Es necesaria una reforma fiscal a fondo que elimine los regímenes nocivos como es el caso del JEPS.